Buenas tardes. Hoy hemos querido quedarnos con las buenas noticias que estamos conociendo en esta pandemia de coronavirus. Y esas buenas noticias nos hablan de que, afortunadamente, después de un mes de confinamiento y en estado de alarma aquí en España, el número de contagiados se está descendiendo, el número de fallecidos también lo está haciendo y se está incrementando de forma notable el número de personas curadas. Y aquí nos vamos a detener, en esta gratísima noticia, y la vamos a compartir. Y con la entrevista que vamos a iniciar, en un instante lo que pretendemos es que nos sirva a todos la experiencia que ha vivido una de nuestras vecinas. De los pocos vecinos que hay en nuestro municipio que han tenido la mala fortuna de padecer, dar positivo en este coronavirus, pero que, gracias a Dios, afortunadamente, se están recuperando. Merci Vázquez Mellado, seguramente le sonará el nombre y si no se las presento ya, es auxiliar administrativa en el Hospital Comarcal de Río Tinto. Está casada, tiene dos niños. La conocerán también porque es voluntaria de la Asamblea Local de Cruz Roja, la Asamblea Comarcal de Nerva de Cruz Roja. Y fue una de las primeras vecinas de nuestro municipio en dar positivo. También ha sido, afortunadamente, una de las primeras en recuperarse. Sabemos que hay otros vecinos que están padeciendo esta enfermedad con diferente grado. Unos la sobrellevan mejor, no necesitan hospitalización. Otros, lamentablemente, sí que necesitan de esos cuidados intensivos. A todos les deseamos una prontísima recuperación. Y, como decía al inicio, esto nos va a servir y nos va a ayudar a todos porque lo que pretendemos hablar con Merchi es precisamente eso. Aprender y que nos sirva de reconfort a todos y como muestra de que se puede salir. Merchi, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, quiero preguntarte antes de nada cómo estás, pero ya veo por tu cara que desprende una felicidad inmensa, que estás muy bien. Pero, por favor, confirmamelo. ¿Cómo estás? Bastante bien, bastante bien. Me siento afortunada. He tenido suerte y estoy bastante bien. La verdad que sí. Aún todavía me queda un poquito para estar 100%, pero vamos, bien. Bueno, Merchi, ¿cómo fue ese momento en el que te dicen ya, Merchi, negativa, has dado negativa? Ya no tienes el virus, ya estás curada, ya eres inmune al COVID-19. ¿Cómo fue ese momento? Hombre, pues, la verdad que un momento muy esperado, como es lógico. Tuve dudas también al principio porque había otras compañeras que habían vuelto a la positivo en su segundo control. Y aunque yo me encontraba muy bien, pero claro, muy bien exteriormente. Por dentro no sé cómo estaban mis radiografías, mis analíticas. Y entonces, bueno, afortunadamente, al día siguiente de hacerme la prueba, por la tarde, un día y medio, casi de espera, pues, me llamaron y me dieron la noticia de que era negativo, por fin. Así que me contesto. Qué bien. Merchi, ¿cuándo empiezas tú a sospechar que puedes tener la enfermedad? ¿En qué momento? ¿Cuáles fueron los síntomas? ¿Cuándo empiezas tú a decir, ay, 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 a ver si voy a tener yo esto? Pues, mira, la verdad es que no he tenido miedo en ningún momento, ni antes de estar contagiada, ni durante el contagio, ni ahora que ya estoy incorporada a mi trabajo. Pero como fui de las primeras, otra compañera y yo fuimos las dos primeras, entonces, estando esta compañera de baja, encontrándose mal, con unos síntomas parecidos a una gripe, nosotros hemos tenido la suerte, porque yo lo considero, por lo menos, suerte, que al ser de las primeras, no hemos tenido, no hemos vivido ese desconcierto, ese pánico que hay por muchos de los rincones del hospital, sobre todo, ahora, pues, en todos sitios, ahora en todos sitios. Entonces, al ser de las primeras, teníamos mucho desconocimiento también. Los síntomas no eran claros antes y ahora, de hecho, hay pacientes que cada uno usa los síntomas de una forma distinta, ¿no? Entonces, al principio, como te decía, bueno, esta compañera se puso mal, se quedó en casa y a los tres o cuatro días, pues, a la caída de la tarde, empecé a tener escalofrío, a sentirme mal y yo sabía que me iba a dar fiebre, cada uno se conoce su cuerpo, entonces yo soy de temperatura muy baja y aunque tenía, no me llegaba a lo que se considera fiebre, a 37 grados, yo tenía menos, pero mi cuerpo tenía escalofrío, me encontraba mal. Entonces, avisé a mi centro de trabajo, a mi jefa y le dije cómo me encontraba, pero claro, eso no era síntoma de nada, ni pensábamos ni muchísimo menos. No había nadie, por entonces, con prueba ninguna hecha de COVID, a los compañeros me refiero. Ninguno he hecho con… nadie se le había hecho la prueba a mí, nadie se le había confirmado ningún positivo. Entonces, lo me ocurrió un domingo 15 y el miércoles 18, por la mañana muy temprano, a primera hora de la mañana, supimos que mi compañera era positivo, entonces yo ya supe que era positivo también. En ese momento. Yo antes de hacerme las pruebas, yo ya tenía la conciencia de por cómo me encontraba. En mi caso fueron… mi fiebre llegó a 38 en dos ocasiones, pero claro, yo me duchaba por la mañana, me tomaba mi paracetamol y al trabajo, un par de días al trabajo, que luego después, claro, bueno, con mucho arrepentimiento, pero por desconocer que era positivo. Podía haber estado contagiando y de hecho no lo sé. Y en el momento en el que te dicen has dado positivo, ¿se te viene el mundo encima? Bueno, como ya lo esperabas, ¿estabas un poco preparada? A mí me hicieron las pruebas ese miércoles 18 y hasta el jueves 19 por la mañana no me llamó el preventivista del hospital, que es quien me confirmó que era positivo y yo le dije que yo ya lo tenía asumido. De hecho, pues vení de hacerme las pruebas del hospital el miércoles y meterme en mi habitación y empezar el aislamiento desde ese momento. Yo dije en casa a mi marido y a los niños que iba a estar aislada. Ya mi marido no durmió en la habitación esa noche, yo comí aparte, o sea que yo ya empecé el aislamiento antes de que me confirmaran que yo era positivo. Entonces yo fue como, bueno, confirmarme lo que yo ya tenía asumido. ¿Tú sospechas? Asumido. Sí, o sea que yo no me... A ver, dije, bueno, pues nada, a esto hay que... Soy positivo, pues nada, no tenía ni idea de cómo iba a hacerlo, pero tenía claro que había que hacerlo al milímetro. Yo soy muy cuadricular y al milímetro. Me metí en mi habitación y... Oye, Menchi, y claro, ¿cuál es la reacción de tu marido, de tus hijos, de explicarles esta situación? No sé qué edad tienen los niños, pero es complicado, ¿no? Mi niño ha hecho los años estando yo aislada, lo hemos celebrado después, el cumpleaños de él fue estando yo dentro. Mi hijo tiene 13 y la niña 18, pero yo es que cuando llegué del hospital con mascarilla, el día que me habían hecho la prueba, ellos se empezaron a reír pensando que venía yo, bueno, o de trabajar con una mascarilla, pues al principio ya te digo. Pero yo les dije no reírse, se fueron acercadas a darme el beso como siempre, digo no. Yo ya de tal manera el tema del beso llevaba una semana editándolo, ¿vale? Pero el abrazo sí lo daba. Entonces les dije no acercarse, me han hecho la prueba, pero ellos seguían con un... Porque yo es que en ningún momento me lo he tomado de una forma dramática, ¿no? Con naturalidad. Con naturalidad. Con naturalidad porque, bueno, esto me ha tocado a mí y ya está. De hecho es que soy una persona, no soy optimista, mis compañeros y la gente que me conocen me dicen que lleva esto con optimismo. Lo he llevado con optimismo, pero no porque yo sea optimista, soy optimista para los demás. Entonces lo que en todo momento he transmitido, entonces al yo transmitir optimismo, me imagino que ellos tampoco, no los he notado con miedo a ninguno de los dos, ni a mi marido. Así que... Es importante tú mostrar, imagino, tranquilidad entre los tuyos para, bueno, que no se alarmen más de lo necesario, ¿no? Y que no se entre en estado de pánico, de shock. No, desde luego. Yo no he tenido miedo ya, como he comentado anteriormente, ¿no? Al empezar a trabajar no he tenido miedo, que hasta cierta forma es lógico porque no se ha vivido ese pánico al principio, pero después durante mi enfermedad es que, bueno, doy las gracias y me siento afortunada porque yo no he tenido miedo. Y yo entiendo que lo que es en la mente no se puede mandar. O te entra miedo y pánico o no te entra. Yo he tenido la suerte de que no he tenido miedo, pero por otro lado yo hice, creo, una cosa también que en mi caso me ha dado resultado fue desconectarme de lo que era todo tipo de información negativa. O sea, yo si ponía el televisor, a mí no me interesaban las cifras de quién estaba contagiado, de quién había fallecido, de quién. Yo desconectaba cuando te, bueno, llamadas todo el día el móvil sonando, whatsapp, llamadas. Yo no quería saber, de hecho, te mandan mensajes, información. Yo es que no he abierto ningún mensaje de eso. Me he encontrado con el impacto de realidad cuando yo he salido, hace pocos días. O sea, yo al desconectar del tema negativo yo creo que también me ha ayudado. ¿Cuánto tiempo te llevas en aislamiento y cuál ha sido el procedimiento? No sé, ¿cómo has estado durante esos días de aislamiento? Pues yo me decidí de meterme en mi habitación, en la habitación de matrimonio, sola, por supuesto. Comiendo dentro, en la habitación. Como no tengo baño en la habitación, hay un cuarto de baño cerca de mi habitación. Pero yo decidí, mi casa está en una planta, dejarle ese cuarto de baño a mi familia. Y yo bajaba uno que tengo en el sótano. Ese cuarto de baño al sótano prohibí que nadie bajara durante todos esos días. Y cuando yo iba a salir de la habitación con mi mascarilla y mi guante, avisaba que salgo. Todo el mundo se quitaba de mi camino. Yo he ido haciendo este tipo de actos siempre por recomendación, por supuesto, de los profesionales. Médicos de cabecera, preventivistas, mi jefa de rayos, en quien he confiado plenamente en todo momento. Entonces, pues, por lo visto es importante que por donde pasa la persona infectada, ese aire, digamos, o esa respiración, que los demás lo eviten. Entonces, yo avisaba cuando iba a bajar y solamente salía para el baño. El resto de horas en la habitación. Bueno, mi tiempo, pues, mi tiempo, no soy una persona que acostumbre a leer. Me da hasta coraje decirlo, pero es cierto. Es así, ¿no? Entonces. No me digas que ahora te han leído todo lo que no habías leído antes. No porque lo he intentado con dos libros y a mí eso me da aburrimiento. Lo siento decirlo. Quizás no haya cogido el libro adecuado. También puede ser. Entonces, he visto muchas películas, el móvil que no me ha parado en ningún momento y cuando empezaron algunos compañeros a dar positivo, pues, empecé a ocupar mis tardes. De hecho, sigo todavía, pues, dando un repasito a los compis. Los llamo, les digo cualquier tontería. Siempre son tonterías de las mías, como yo les digo. Venga, que ya mismo no se pasa. En fin, bromitas y cositas. Entonces, pues, el móvil, desde luego, para mí, ha sido esencial. Esencial mi familia, por supuesto. Videoconferencia con la familia. Y bueno. Oye, Menzi, tú afortunadamente no has tenido que ser atendida en el hospital. Has estado en casa. Pero, ¿qué tratamiento has tenido? No sé si lo puedes compartir con nosotros. A ver, yo como he tenido la gran suerte de que mis síntomas han sido muy leves. La verdad, porque yo lo considero muy leves. Entonces, paracetamol, que es lo único que te mandan. Paracetamol y paracetamol a demanda. Yo me tomaba el paracetamol, la verdad, yo no me lo he tomado tres veces al día, prescrito. No, yo me tomaba el paracetamol cuando me parecía a mí que ya ni me acordaba. Porque el dolor de cabeza, la verdad, que era fuerte. Tampoco me lo... Los dolores de hueso, de pardas, sí me los paliaba el paracetamol. Entonces, pues nada. Mucha agua, yo bebió mucha agua. Empecé con tos. Entonces, yo tiraba mucho del agua. El médico de cabecera me dijo que si necesitaba un jarabe para la tos. Yo le dije que yo no me iba a tomar medicación mientras pudiera el agua así. Además, por días yo me he ido encontrando mejor. Entonces, eso es la mejor respuesta. El apetito hubo un momento en el que lo perdí. Que para mí era importante porque yo soy una persona que me gusta mucho comer. Y no suelo perder el apetito nunca. Entonces, a mí eso sí me tenía un poquillo más inquieta, ¿no? Pero fue poco tiempo. Lo recuperé. Tampoco he sido de las personas que me llevan mucho tiempo el olfato. Sí lo perdí un poquito. No 100%, pero cierto porcentaje de olfato sí he perdido. Lo he recuperado. Mis fuerzas son las que no tengo 100% todavía. Pero, bueno, eso es un proceso que ya he preguntado y es así. Entonces, como físicamente en mi trabajo no tengo que... Hacen un esfuerzo mayor, pues poco a poco voy. Oye, y ya has incorporado al trabajo, ¿no? ¿Cómo te han recibido los compañeros? ¿Cómo ha sido ese reencuentro? Soy yo la que voy dando paso atrás. Porque, claro, yo pensaba que los compañeros al igual es, verás, siempre piensan, ¿no? Que no saben la reacción de los demás. Por mucho que se diga que no contagias y que no te pueden contagiar, aquí no hay nada comprobado. Este bicho, como lo llamo yo y lo llama mucha gente, pues este bicho es muy nuevo. Hay mucha desinformación para la ciudadanía, pero para los sanitarios, por supuesto, también. Como va evolucionando en cada persona una chispita diferente, aunque hay factores comunes, ¿no? Pero como va evolucionando en cada uno de forma distinta, aquí no hay nada 100% asegurado. Siempre te queda ese poquito de dudas, ¿no? Pero yo súper contento, muy emocionado, algunos bastante emocionados, con muchas ganas de que me incorporara, por supuesto. Y yo con muchísimas ganas de estar allí. Muy contenta. ¿Y cómo ha sido el paso de que? Porque, claro, dejas una fase de aislamiento, ¿vale? Pero es que ahora te metes en otra de confinamiento en la que estamos todos. Lo habrás llevado con total normalidad también, ¿no? A ver, yo es que considero que yo he tenido, como comenté al principio de la entrevista, un impacto de realidad fuerte. En mi caso, como me aislé de todo tipo de información, prácticamente de todo, ahora me he encontrado que recibo información obligada, porque no puedes estar tapándote los ojos y los oídos por todo sitio donde vas. Bueno, por todo sitio que es el trabajo, ¿no? Que yo vaya o a comprar súper. Entonces, me encuentro con la información obligatoria, ¿vale? Que antes no la recibía. Me encuentro con cuando he salido y he ido a comprar al súper, que lo hago de camino del trabajo para no entrar y salir. Yo no había vivido las colas, porque yo me encerré antes de todo esto gordo. Entonces, me encuentro con que entro en un súper y no hay nadie, con que tienes que comprar con mascarilla y guantes, que antes tampoco. Y luego, el tercer factor que a mí más me impacta, por supuesto, es el de mi trabajo. Yo veo a los compañeros, tengo que trabajar yo con guantes, mascarillas y una ventanilla entera tapada por una mampara, ¿no? Y los compañeros, pues, los veo, claro está, con una presión que no tenían antes de yo irme, ¿vale? Una preocupación, una presión, un agobio a veces, depende del momento. Pero sí tengo que decir que por lo menos en mi trabajo no falta la chispa de humor. Eso no falta. Y yo creo que es muy importante, porque, bueno, la realidad está, ¿no? Y no es que nos vayamos a reír de esas cosas, pero, bueno, se le pone un poquito de humor y yo creo que se lleva todo bastante mejor. Así que, bien, deseando cada día de poder vivir al trabajo. Y entre los vecinos, en el pueblo, que en los pueblos pequeños nos conocemos todos. Y, obviamente, aunque no se podían dar cifras ya municipalizadas por el hecho de que no se estigmatizara tampoco a los municipios y demás. Pero, bueno, en los pueblos nos conocemos todos y nos preguntamos todos cómo estás y demás, ¿no? La relación de los vecinos, de los amigos, imagímonos que también muy bien, ¿no? Ha sido de locura. No pensé que yo era tan, no tan conocida, sino tan querida, quizás, ¿no? Habio es curioso porque había fases en las que la gente te va preguntando. Y este comentario lo he hecho con otra compañera, que es de Aracena, y le ha pasado curiosamente lo mismo, ¿no? Entra una primera fase en la que te preguntan la gente como con miedo a molestarte porque estés enferma o miedo a que a ti te moleste el que se sepa. Cierto. Luego hay otras fases en las que la gente, bueno, ya lo sabe, ya te pregunta con total rutina y normalidad. Y luego hay una última fase en la que la gente no se ha enterado, te pregunta, ¿cómo estás? Oye, que no me he enterado y cómo sigues. Entonces, no quiero que se me olvide decir, por supuesto, y agradecer inmensamente a los vecinos que nos han tenido. Porque, claro, mi marido también tuvo que quedarse enterrado 14 días. No en la habitación que él ha tenido en la casa para recorrer. Claro, pero él no podía salir ni a tirar la basura. Entonces, los vecinos nos han tenido que estar tirando la basura y haciéndole alguna compra. Entonces, pues, agradecía, por supuestísimo. Qué bueno, qué bueno. A todas las personas que hemos estado entrevistando a través de videoconferencias, bueno, pues, para comentar cómo llevaban todo esto de la pandemia del coronavirus, les preguntábamos o les demandábamos una reflexión personal sobre todo esto, ¿no? ¿Tú qué conclusión sacas, sobre todo de la experiencia que has vivido en primera persona? Leve, cierto, pero al fin y al cabo has sido, bueno, pues, uno de los vecinos que se ha contagiado, ¿no? ¿Qué reflexión sacas tú de todo esto? ¿Es verdad que vamos a ser mejores personas? ¿Es verdad que vamos a ver el mundo con ojos diferentes? No sé, ¿tú qué impresión tienes de todo esto? A ver, quiero pensar, quiero pensar que mucha gente vamos a cambiar. Vamos, digo, me meto yo también, pero vamos a cambiar no en... Yo no pienso tanto en ser mejores personas o en... Yo creo que tampoco hay tantas malas personas como nos podamos imaginar o como queramos pensar o como el cambio, yo lo enfocaría más a valorar. A valorar y a no decir a ver si tomamos un café, a ver si, a ver si no, sobre la marcha. Yo creo que las cosas hay que hacerlas cada vez más sobre la marcha, no posponer tanto cualquier cosa, cualquier pequeño detalle. Yo sé que esto es lo que decimos todo el mundo y pensar que ya queda un día menos para salir de todo esto. A mí me preguntaban siempre, ¿cuántos días llevas encerrada? ¿A cuántos días te van a hacer la prueba a ver si eres negativo? Yo no he contado los días hasta los últimos. Yo no sabía si llevaba cinco días, siete u ocho. Yo decía, ya me queda un día menos para salir. Porque ahí sí soy positivo. Otra vez y tengo que seguir encerrada, ¿no? Como lo han pasado a algunos compañeros. Entonces, un día menos. Ya queda un día menos, ya queda un día menos. Y, por supuesto, igual que ha pasado en otras cosas también muy gordas, a nivel mundial, pues tendremos que salir de esto. Se contará, por supuesto, la historia de los siglos y los siglos. Y nada, valorar. Valorar y ya está. Y para adelante, por supuesto. Para adelante siempre. Oye, ¿y qué te parece la reacción de los vecinos? ¿Cómo se están tomando mayoritariamente, salvo pequeñísimas excepciones que no merece la pena ni siquiera comentar? Pero, por regla general, se está tomando con una responsabilidad un civismo, en fin, encomiable. ¿No estás de acuerdo conmigo en cómo lo estamos llevando en este pueblo? Yo, claro, la verdad que se puede hablar poco. Porque yo empezaba a salir, y como desconecté de todo, empezaba a salir, pues me incorporé a mi trabajo el lunes de la semana pasada. Hoy hace una semana, el día 6. Entonces, lo que veo por las redes es lo que sí que había locuras. Locuras, yo creo que locuras de gente, a lo mejor que no tenía verdaderamente sentido de la realidad que se estaba viviendo. Pero, bueno, la gran mayoría estamos concienciados que esta es la forma en la que se hacen las cosas, y es que no hay más remedio que hacerlo así. O sí o sí, nos guste o no nos guste. A nadie le gusta tener límites, a nadie le gusta tener prohibiciones, pero es que es lo que hay. Es que no hay opción a decir que harta estoy, que cansa estoy. Que no, que no, que es lo que hay y ya está. Yo he estado dos semanas, más de dos semanas encerrada y es que era lo que había, es que no había otra forma. Entonces, si ahora tenemos que estar en casa, pues hay que buscarse alternativas y ya está. Cada uno dentro de lo que le guste o de lo que pueda. El que sale a trabajar tiene, por un lado, la suerte de poder salir a trabajar y también tiene un riesgo mayor. Un riesgo, claro que sí. Al salir, entonces, busca alternativas, que hay muchas que se pueden hacer. Cada uno a su gusto. Y ya está. Pero yo creo que es la que está concienciado. Melchi, imagino que las medidas de seguridad, de prevención, arraja pabla, ¿no? Las sigues llevando, ¿no? En el trabajo, como he dicho antes, no tenemos más remedio que guardar distancia de seguridad y seguir con nuestra mascarilla muchísimo lavado de manos. Yo en mi casa tengo que decir que no tengo líquido antiséptico, ni azul, ni gel, ni nada. Ni lo compré, ni nada. Yo en mi casa, agua y jabón. Mis hijos digo, agua y jabón. Mucho, mucho, lavarse las manos. Yo era de mucho lavarme las manos, pues ahora mucho lavarme las manos. Tengo un botecito como tenemos yo creo que la gran mayoría con agua y lejía, diluida, y es con lo que desinfecto. Yo considero que no hay que volverse loco, obsesivo, obsesivo. Hay que seguir con las precauciones y no ser obsesivo porque es que como te pongas a pensar, es que yo voy saliendo del trabajo y no sé qué día toca primero, qué mirada toca primero. Y luego a mi casa y a la ducha, eso sí. A la ducha antes de sentarme a almorzar porque no tengo más remedio. En casa yo sigo cocinando con la mascarilla, ¿vale? Por prescripción también. Hasta ayer sobre todo, o sea que casi una semana y algo, una semana aproximadamente después. Y mi distancia de seguridad la intento todavía mantener. A mis padres dejé de verlo hace no sé cuánto tiempo porque mi padre está a torre de riesgo elevado. Entonces, ese tipo de cosas hay que seguir con ellas porque no se sabe. O sea que hay que seguir. Bueno, Merti, vamos a ir terminando. Te voy a pedir un consejo, una sugerencia para los vecinos de este municipio para ver cómo podemos seguir sobrellevando esta situación. Y un mensaje muy claro para las familias de aquellas personas que, como tú, han tenido la enfermedad o que incluso están en peores condiciones de las que tú has podido tener. Hay personas que están incluso en UCI pasando malos momentos. Sus familiares con una situación tremenda. ¿Qué mensaje les puedes enviar tú? Es que no me encuentro, la verdad, ni con poder, no con fuerza. Con fuerza no es la palabra porque yo he tenido mucha suerte y mis síntomas han sido muy leves. Entonces, el yo dar un mensaje a esas familias a las que tú te estás refiriendo, que conozco algunas que tienen una situación importantemente de color negro. Entonces, por supuesto, siempre queda esperanza. Siempre, siempre. Cuando los enfermos están estables hay esperanza. Y cuando se da un paso atrás siempre se puede dar otro adelante, otro hacia adelante. Entonces, están, por supuesto, los que están ingresados, los que están en UCI, están en manos del personal nuestro sanitario, que son todos. Pues estupendo, que voy a decir yo, de los sanitarios nuestros y de los de todo el mundo. He visto compañeros bastante afectados, con situaciones gordas, son muy profesionales, están muy entregados y unos trabajan con más miedo y otros con menos, pero con una actitud y actitud importantísima. Entonces, que, bueno, nada, hay que esperar. Hay que esperar los que están un poquito más, menos afectados, como me pasó a mí, pues que para arriba, por supuesto, que los animo, hay que levantarlos. Los familiares, nosotros, pues bueno, también, también hay que seguir con optimismo y por qué no, por qué no se va a salir, por qué no. Muy bien, claro que sí. Claro que van a salir, claro que sí. Sí, Merchi, muchísimas gracias por habernos atendido. De nada. Porque la entrevista ha sido muy enriquecedora y lo único que pretendíamos era que sirviera para todos nuestros vecinos como ejemplo de que de esta se sale, y se sale bien, como ha salido todo. Así que muchísimas gracias, mucho ánimo, mucha fuerza a seguir trabajando y un beso muy fuerte, Merchi. Un beso a todos. Gracias. Gracias.